¿Cómo no nos va a gustar la bici, eh? ¿Cómo? ¿Cará? ¡Pu! ¡Machá! ¡No me ha dado la bota a Vitoria! ¿Eh? ¡Métete, métete! ¡Machá! ¡No me queda chicha! ¡Todavía me queda chicha! ¡Venga, vamos! ¡Qué cosa más chula! ¡Machá! ¡Machá! ¡Venga! ¡Onda! ¿Y esto? Para que no corramos. Gracias. ¡Venga, bajar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, lo estoy hecha conmigo! ¡Para, la gente no se va a chula! ¡Por qué, no me queda chula! ¡No me queda chula! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡No me queda chula! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, que cosa más chula! ¡Venga, a ver! Cuidado, eh Cuidado, cuido, cuido Es lo que ha hecho de los escalones Qué guapo Ay, ay, torre mis amores Como fiestas he disfrutado Por aquí Recuperate campeón Cuidado, cuido Cuidado, cuido Cuidado, cuido que no nos jugamos nada no hay que hacer ganso que no nos jugamos nada y perdemos mucho ¿dónde está el tato? ¡eh! ¡por aquí! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡cuidado aquí abajo! ¡que hay un salto muy gordo! ¡cuidado ahí! ¡cuidado ahí! ¡hay un salto bastante... no estamos como par perdemos mucho y ganamos poco ¡cuidado ahí! ¡no bajas nada! ¡cuidado ahí! ¡vamos a ver! ¡cuidado ahí! ¡cuidado ahí! ¡cuidado! ¡cuidado ahí! ¡cuidado ahí! ¡cuidado ahí! ¡Ahhh! ¡Esto es como de moto! 15km y acabamos ¡Epa, epa, 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 esta noche no voy a dormir del gustirrinín ¡Madre mía! ¡Qué ruta ha acabado! ¡Dios mío! ¡Inolvidable! ¡Inolvidable el día de hoy! ¡Top ten! ¡Top ten! ¡Para esta ruta! ¡Cuidado por aquí! ¡Adiós! ¡Inolvidable el día de hoy! ¡Para esta ruta! ¡Está chulo, eh, tato! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya chulada, vaya chulada! ¡Bueno, qué gozada!